Compañeras y compañeros legisladores, el común denominador durante este sexenio ha sido la transformación en materia de política interior. Durante este periodo se ha diseñado y consolidado un nuevo sistema de procuración de justicia que incorpora a plenitud la defensa de los derechos humanos y particularmente la protección de los derechos de nosotras las mujeres. La paridad de género en las instituciones públicas es un indicador de la calidad de nuestra democracia y refleja los niveles de participación de las mujeres y su inclusión en la elaboración de políticas públicas. Esta ha sido una de las premisas de nuestro presidente Enrique Peña Nieto, asegurar programas con una participación equilibrada entre hombres y mujeres. Después de 1953, fecha en que tuvimos la oportunidad de votar y ser votadas por primera vez, iniciamos una lucha larga, lenta y complicada por tener igualdad de oportunidades. Y no fue hasta 2012 que vimos mayor apertura para garantizar nuestros derechos de participación en la ley. Gracias al PRI, accedimos a un México de mayores oportunidades y de mayor respeto. La incorporación del principio de paridad en la Constitución ha sido una medida contundente para acercarnos a la igualdad sustantiva, así como la incorporación del principio de transversalidad de género en el Plan Nacional de Desarrollo, seguido de la atención a la violencia, a la desigualdad y discriminación como temas centrales de la agenda política de México. Durante esta administración se han realizado esfuerzos sin precedentes para visibilizar y atender la violencia hacia las mujeres, que afecta a 7 de cada 10, que atenta contra la libertad, el libre desarrollo de la personalidad y la dignidad humana. Ante esta realidad, el Gobierno de la República implementó medidas específicas como la alerta de género, que es un mecanismo único en el mundo, que atiende de manera emergente y establece medidas de protección ante cualquier violación a nuestros derechos. Actualmente, tres entidades cuentan con declaratoria y nueve más se encuentran en revisión. En estos seis años, se consolidaron los Centros de Justicia para las Mujeres. De siete que existían en 2012, hoy contamos con 40 en 27 entidades federativas. A la fecha, han dado atención a medio millón de víctimas y sus familias en materia psicológica, jurídica, médica, cuentan con albergues temporales, y talleres de empoderamiento social y económico. Y aunque ciertamente falten este tema mucho por hacer, debemos reconocer que existen y son tangibles las bases para salvaguardar nuestra vida y nuestros derechos. Tan tangibles como la iniciativa que impulsó nuestro Presidente de la República, gracias a la cual podemos participar en igualdad de condiciones para acceder a cualquier cargo de elección popular. Hoy por hoy, somos parte de la solución de las expectativas ciudadanas y representamos como nunca el sentir las causas y las demandas de las mujeres mexicanas. En esta Cámara, representamos el 49% del total de sus integrantes. 241 mujeres es el número histórico que alcanzamos gracias a la reforma electoral. Justicia, eso fue lo que obtuvimos en esta Administración. Nuestra decidida y firme actuación electoral dio pie a la creación del Observatorio de Participación Política de las Mujeres y en 2016 se publicó el protocolo para atender la violencia política en contra de las mujeres. La Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales hoy no sólo investiga la violencia política por razones de género, también castiga. Sólo en 2018, 17 mujeres perdieron la vida por perseguir su aspiración como candidatas. Ciertas estamos de que el andamiaje jurídico para perseguir a estos criminales ya existe, pero hacerles justicia nos corresponde a todas las que aquí ostentamos una curul. Como las vidas de estas mujeres, defendamos los derechos de las candidatas chapanecas electas y no permitamos ninguna juanita más. Demos sentido, mujeres, y congruencia a nuestro trabajo y participación en esta Cámara. Diputadas y diputados, la verdadera transformación empezó hace cuatro años ya con la consolidación de la democracia paritaria. La muestra, somos todas las aquí presentes. Y esta transformación empezó gracias al Presidente Justiciero de las Mujeres Mexicanas, Enrique Peña Nieto. Sumemos esfuerzos para continuar reduciendo la brecha salarial, para garantizar la educación, una vida libre de violencia. Y en esta Cámara, pugnemos juntas, unidas, por presidir el 50% de las comisiones. Ni más ni menos, ejerzamos nuestro derecho. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada.